Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Juego de guerra. Cargar momentos y iniciar, pero si os voy a puto humillar, sacos de pie. Ángate, ángate, plesio. Me vas a humillar tú. La parecera yusa. Si un manco os gana, es que no lo estáis haciendo muy bien. Cerdos, primera partida. ¿Estáis? Are you fucking ready? Hombre, claro. Madre mía. Ah, vale, digo. Las ánimo, las ánimo. Con el ánimo que le he dado yo y el poco lo habéis metido vosotros, meteros en la OAC, putos sacos de mierda. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. ¡Vale, chicas! ¡Comienza! Que te calles, puto. Oye, me está cargando el mapa. Toma. ¿Cómo que te está cargando todavía? A mí no me ha entrado, le pone cargando. Qué desgraciado. Vamos. El señor de gracia, venga. Bueno, aquí lo importante es que yo gane una, chavales. ¿Ese es mi canal? Uh. Vale. Ojo, matra. Ojo, ojo. Venga, a mí fuera. Uh. Vamos. El pide de mayo. No sabe ni cómo. Hombre, me estoy tirando también de arma, ¿no? Venga, entramos de nuevo al conte. ¿Vale, qué tal? ¿En serio? Sí, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa, eh. Uh. ¿Me bugeo, güey? A ver, mi aim de lejos me ha dado cuenta de un problema. Que no puedes controlar el... ¡Ah! No, es que no puedo ni apuntar, pero bueno. ¿Puerco spin? ¿Cerdo? Uh. Vaya desmayo de jefe. Uh. Vaya doble. Madre mía. Ojo, que entraje a su... ¡Adiós! ¡Mantraca! ¿Estáis los dos en... En el equipo enemigo? Ah, no, no, no. ¡Joder, tío! ¡Apiddy, cuidado, eh! Que vienes del Fortnite. ¿Sabes qué pasa? Que no me dejes entrar de CTT. ¡Uy, sabe tú! Que esta arma no mata nada, eh. Eso me encanta. ¡Uy, qué verso! ¡Da igual, Ibra! ¡Tú conmigo, tío! ¡No te preocupes! ¡Que no me dejes! ¡¿Conmigo tampoco?! O sea, estoy contigo. Y yo, pues, métete. Pues ya está, tío. ¡Freta el juego, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! Oye, pero ¿qué haces el cerdo minándome? ¡Uy! ¡Tatatara! Tenemos un tío. O sea, se ha acabado la tontería. ¡Hala, me he cargado! ¡Me he hecho un dos por uno, tú! ¡Hala, me mata! ¡Hala, por culo! ¡Hala, tío, tío! ¡Qué malo soy! ¡A medio metro! ¡Que no despego ni a medio metro! ¡Demasiada, eh! ¡Es una puta locura! ¡Está pa' mí en droga, hermano! ¿Qué dices? ¡Modrid! ¡Adiós! ¡Venga, Irra! ¡Ah! ¡Iba por Speedy el tirón! ¡Iba por Speedy! ¡Uno he mallado! ¡Escúchame! ¡Voy con él! ¡Eh! ¡Le he metido otra vez! ¿Dónde estáis? ¡Venga, Irra! ¡Postia, Irra! ¡Se ve un poco flojo, eh! ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, de llegar al fin. ¡A matar! ¡¿Cómo te mataron, tío? No sé, yo he cruzado y me llevo unos... ¡Tienes que flipas, tú! ¡Estoy pillando, eh! ¡Voy! ¡Te he matado ese diobot! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué malos somos, Speedy! ¡Tal para cual, tú! ¡Tal para cual! ¡A medio metro fallando la bala los dos! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Que estaba cambiando de arma, tú! ¡Ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Tal para cual! ¡Alguien ya está con el cuchillo, eh! ¡Me da medito y todo, eh! ¡Y a mí, y a mí! ¡Escúchame esto, droga! ¡Esto, droga! ¡Increíble! ¡Vamos ahí! ¡Cómo has pillado los tres! ¡Vamos! ¡Bueno! A ver, yo me he hecho un 22, 14. Pero sí he tenido que entrar y todo. ¿Diez y nueve? ¿Pero cómo ibas por delante mío con 19? Eh, irra, 9, 14. Ahí está. ¿Cómo te lo ha pasado, irra? Coño, sí me ha tenido que salir y todo, tú. Eh, poneros los dos en el puto mismo A para hacer dos. Quiero reventaros. Ah, eso dice la irra, tú. No, no, no. Eso te lo digo a ti. Y a irra. La verdad es que se ha metido en el millón. ¡No, hombre, no! ¡Te doy miedo! ¡Te doy miedo, irra! ¡Que de miedo a la chava, hijo! ¡No, si eres un niño, en el millón! ¡Ah, que estos calentamientos! O sea, pensaba ya que estaba pillando. ¡Joder, vayas! ¡Joder, vayas! ¡Joder, vayas! ¡Joder, vayas! ¡Qué doble y casi triple que me ha llegado de marcar! ¡Ah, es Pidi y a irra, los dos! ¡Ahí estáis! ¡Jajaja! ¡Qué asco, tío! ¡Pidi, fuerte, Pidi! ¡Vamos, me están humillando! ¡Ira, tenemos que bajar de nivel, eh! ¡Venga, ahí está, he pillado! ¡Pero qué, hostia, me ha dado el putin útil todo, eh! ¡Qué asqueroso! ¡Hostia! ¡Y yo cómo fallo, bro! ¡Joder, con la pena venta, tú! ¡Vamos! ¡El primero! ¡Ay! ¡Oye, que me he molado uno, eh! ¡Todo el rato! ¡Os lo digo tal cual! ¡Vamos, tío! ¡Qué asco! ¡Me has pillado, cerdo! ¡Cerdo! ¡Pero puede morir, por favor! ¡77-5! ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¡Por qué! ¡Vamos! ¡Me acabo de hinchar, eh! ¡Me he echado yo una triple de risas! ¡Va, venga! ¡Qué locura! ¡Va, a ver, mayo, no! ¡Adiós! ¡Ese lleva chetos, tú! ¡Ese va cargadísimo! ¡Esta! ¡Es una locura los que estáis allí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Joder! Que encima nos pilla el respaldo, tú. ¿Vale? ¡No es con M4! ¡Qué arma lleváis! ¡Hirra! ¡Banísimo! ¡Gueroso! ¡He matado a uno! ¡A uno he matado! ¡Vamos! ¡Ya está el otro día haciendo de focus! ¡Y este tío es global! ¡Este tío es global! ¡Hola, pide! ¿Qué tal? ¡93 en uno te había metido, eh! ¡Oye, por favor! ¡Por favor! ¡Juego de mierda, tío! ¡Sí, pero! ¿Otro? Bueno, yo estoy flipando. ¡Wow! ¡Qué hubo! ¡Tío, tío, o sea, te lo juro! ¡Tú disfruta el momento de irra! ¡Disfruta el momento de irra! ¡Disfruta el momento de irse! ¡Yo me he metido a alguien y me he matado a uno! ¡A uno! ¡Qué! ¡Con las escopetas! ¡Por favor! ¡Por favor, pa' mí! ¡Con las escopetas voy muy boteado, eh! ¡Qué grazo! ¡Vamos! ¡Por fin, fredado! ¡A ver, te ha costado cinco minutos más o menos matar al segundo! ¡Uy! ¡El nos escopeta, eh! Sigues llevando escopeta. Vale. Ya no, ya no llevo escopeta. ¿Qué tal, Luke? ¡Que tengo uno detrás! ¡Oye! ¡Hala, que se le espide encima, tío! ¡Qué asco! ¡Ostres! ¡Qué ganas de vomitar! ¡A ver! ¡Venga, pa' mí, suelo! ¡Hombre, por fin! ¡Un puto disparo de AWP! ¡Vamos! ¡Qué asco me está dando, tío! ¡Llevo el autonube este, tío! ¡Que pique, que pique! ¡Coño! ¡Hola, poque! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Ah, pues no, no! ¡Qué asco con el autonube al cerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a pipa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya rachita! ¡Me acabo de sacar! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí está, Fabi! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡¿Qué eres de hierro o qué?! ¡Es increíble! ¡Pero cuánto está pegado! ¡Va a un montón, tío! ¡Pero 100! ¡100! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué malo eres, perdo! ¡Pero que voy con pipa, hijo de... ¡I'm so happy! ¡I'm gonna love me! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Volver, tío? ¡Que no lo vengan a ver! ¡Pero esto qué es! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué hay tres tíos a por mí! ¡Joder! ¿Quién va? ¿Quién va a cuchillo? ¡Cuidado, eh! ¡Ay, mi madre, el puto bicho! ¡Tres a cuchillo, vale! ¡Ah, chavales, tenemos que ganar, ¿ves? ¡Oh! ¡No! ¡Easy! ¡What's happened? ¡Has llegado antepenúltimo! ¡Sí, con 27 bajas! ¿Tú cuántas? ¡Me han humillado 20 veces, tío! Este es muy divertido, sí. ¿Te gusta este que te revienten? ¡Chavales! ¡El otro cuchillo! ¡Mira qué guapo la animación! Parece que le da asco y todo. ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Ajo! ¡Me ha aparecido uno aquí! ¡Qué susto me ha dado! ¡Uh, qué doble! ¡Más agradable, de verdad! ¡Madre mía, la triple! ¿Bien? ¡17 balas! ¡Me puedo volar ahora! ¡Vaya, vaya, hombre! ¡Me veo capacitado! ¡Vale! ¡Pues igual no! ¡Igual me venía arriba! ¡Vale! ¡Uf! ¡Oye! ¡Hay gente bastante mala, eh! ¡Oro! ¡Pues igual no! ¡Pues igual no perdés también! ¿Qué? ¿Para que nos mate? ¿En uno contra uno? ¿Con la mano pollo esta que tengo, tío? ¡Vaya, hombre! ¡Qué asco, tío! ¡Mira dónde me mata! ¿Dónde estás, tío? ¡Uh! ¡Suspiri! ¡Spiri, que Pokémon va primero! ¡Spiri! Eh... Perdón, tú. ¿Tienes que me lo estoy pasando, qué? Oye, oye. Cuidado con Pokémon, ¿eh? ¡Hasta algo, hijo! Estoy un poco mal, ¿eh? Hay que bajar el nivel, ¿eh? Hay que fusilarlo, ¿eh? ¡Aaah! Yo no... ¡Qué hace la gente asquerosa de mierda! ¡Estoy pillando puente! O sea, metido en una casa y es que es un death mal de estos de mierda, tú. O sea, no me lo explico, tío. O sea, que lo reventaba, tío, lo reventaba, tío. ¡Qué haces, tío! ¡Aaah! ¡Spiri! Es que no puedo matar si me das una Pepe Bison, ¿sabes? Que tiene menos alcance y aquí vamos. ¡Vamos! No sé qué no. ¡Me das una, escopo! A 16 me has dejado, tío. ¡Hala, hala! ¡Qué locura! Yo no puedo matar con la Pepe Bison. ¡Aaah! Tenía tres ahí. ¡Qué era eso! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre, el gordo! ¡Quiero ver esto pasar! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué tortoncio! Además, ese lo digo, ¿eh? ¿Y Ira? ¿Qué Pokéda? ¿Verdad? Lo sé, lo sé. Ya ves, cómo me lo estoy pasando, bro. ¡Ira, cuchillo, por favor! ¡Vamos! ¡Ira, cuchillo! ¡Qué cuchillo! ¿Qué me queréis? ¿Homillar? ¡Hombre! Para quitarte arma, ¿no? O sea, que os espero. ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué cabrón que viene! ¡Que es que viene! Oye, ¿me puedes salvar, compañero? Por favor, le veo un poco útil. Hola, Ira. ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Hola! Con celos, ¿eh? Voy de casa en casa, ¿eh? Y tiro porque me toca. Este es el juego de la boca. ¡Hostia! ¡Qué sustanía! ¡Vamos! ¡Ay, que te estoy viendo, tío! ¡Es que no puede ser! Oye, por favor, ¿por qué? Con la dobleta de esa de shit. ¡Vamos! No veas tú cómo me estoy poniendo, bro. ¡No! Y me humilla a Camilleón, tío. ¿Quién coño es Camilleón? ¿Quién lo conoce? Es que esto es la polla, tío. Bueno, voy a ver detrás. Ni tan mal. Hay que bajarle otro, pero ¿de qué ves, tío? Yo estoy muy tranquilo, tío. Increíble. Ira, increíble. ¡Por fin palma este, tío! ¡Venga! ¡Qué asco, tío! ¡Qué doble! Te sales en rojo, eh. ¡Venga, pues! Hombre, normal, porque soy el peligroso, pobre mía. Como para no ser... Escúchame, Ira, por favor. Irra, no. Irra está jugando tranquilo, todo. ¡Aaah! ¡Ojo, qué doble, chaval! Que lleva el cuchillo, ¿por qué eres? Lo lleva ahí a mano sin ir... Es que no ha matido, tío. ¡Cuidado en las esquinas! Este hombre que es un poco ratillo. ¡No, qué asco he dado! ¡Ago en la madre que me parió! ¡No, de los cojones todavía! ¡Tú, cuidado en las esquinas! Aquí se mata muy patente. ¿No qué? Es que no me fío, tío. Normal. Como para fiarte. Es que tócate las huevas, tú, de verdad. ¿Qué haces? Inútil de los cojones. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¿Dónde está tú, el cerdo? ¿Dónde está? ¡Dónde está ahí! ¡Qué asco para ganarte, tío! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Lo que me ha costado, tío. Eh, cuidado. Tres, nueve, seis, eh. Ni tan mal. Está en racha de seis. Y raro te estoy viendo. ¡Vamos!